Espacio de Salud, Sanatorio Allende. El tema de ortopedia incluye cirugías que son específicamente para calidad de vida. Y eso incluye distintas áreas de la parte ortopédica, ya sea el hombro, el codo, la columna, mano, miembro inferior. Vamos a charlar específicamente de lo relacionado a artroplastía, o sea, prótesis de cadera y de rodillas. Como la ortopedia mide, o es para cirugías de calidad de vida, esto se mide con distintos scores. Y hace poco la Universidad de Edimburgo, hace muy poco tiempo, hizo un estudio donde evaluó a los pacientes que necesitaban prótesis de cadera o de rodillas antes de operarse con este score de calidad de vida y pudo encontrar que un quinto de los pacientes se encontraban con una calidad de vida que ellos consideran que se llama peor que la muerte, o sea, el score daba cero o negativo. Por otro lado, lo interesante que ellos encontraron es que una vez que operaron los pacientes, los pacientes que estaban con un score más alto, o sea, por encima de cero, tenían un resultado funcional más rápido y mejor. Los pacientes que llegaron a operarse tarde, esos pacientes que largaron con un score inferior, el resultado final, posoperatorio, al año de operador, no fue tan bueno como los pacientes que largaron con un score más alto. Y es por eso que le hacemos hincapié a los pacientes. Son cirugías para calidad de vida, que no dejen la cirugía postergada hasta que estén postrados o en silla de ruedas, sino que se operen en una etapa más temprana, porque de esa forma la recuperación y el resultado final va a ser mucho mejor. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida.